El viceministerio de ciencia y tecnología realiza el campamento de robótica educativa en el que participan más de 300 estudiantes de diferentes centros escolares del país. Se trata de la séptima edición del campamento de robótica educativa en el que participan 65 centros escolares de diferentes partes del país. En este campo, que ya saben hacer sus cositas, que saben construir un robot, otros saben programar para que haga determinadas o más cuales acciones, pero que ese conjunto de acciones, ese conjunto de robotitos está encaminado a solucionar ese problema, a atender esa dificultad, a facilitarle la vida a su comunidad en tal o más cual aspecto, ahí lo van a poder desarrollar más. El encuentro se realiza en dos partes. En la primera, estudiantes que pertenecen a 42 centros escolares presentarán sus proyectos, en el que deben plantear soluciones a una problemática en su comunidad o institución. Pero, esas habilidades en usar la matemática, en usar la física, los principios de la electricidad, de la electrónica, aplicarlos, porque en sus manos ha cobrado vida todo ese conocimiento relativamente abstracto, pues lo van a poder utilizar muy provechosamente para mejorar la vida a su familia, a su comunidad, a su país. De forma simultánea, 23 centros escolares participan en la categoría de tareas, en nivel intermedio, integrado por estudiantes de primero a sexto grado, mientras en el avanzado participan de tercer ciclo a bachillerato. Todos ustedes, bajo el espíritu de equipo, y utilizan lo mejor, lo posible, su imaginación, su creatividad, y su coraje para resolver el problema, y encontrar la solución durante la competencia final. Los 300 estudiantes fueron seleccionados, de un total de 549 instituciones, que participaron en las 8 ferias regionales, que se desarrollaron entre los meses de mayo y julio pasado.